Hola, me llamo Carlos Herrera, soy programador web desde hace más de 10 años, especializado en PHP y en JavaScript. Y en este vídeo os quiero contar qué son las aplicaciones web progresivas y sus ventajas. Voy a empezar un poco explicando la diferencia entre una web y una aplicación de móvil. Entonces las webs, las ventajas que tienen, las ventajas de cada una más bien, las ventajas que tienen las webs es que funcionan en cualquier dispositivo, en un navegador, en un móvil, en una tablet, en una Smart TV, en donde queramos, la web funciona. Como cual es una gran ventaja. Y la otra ventaja es que consiguen nuevos usuarios de forma más efectiva es que una aplicación nativa. Para ser usuario de una aplicación primero hay que ir a la tienda e instalártela. Entonces eso ya es un paso que frena para conseguir nuevos usuarios. Sin embargo, pues las aplicaciones, por contra, es más difícil conseguir usuarios, pero es más fácil fidelizarlos, más fácil engancharlos, generar engagement, de forma que los usuarios repitan y vuelvan a entrar en las aplicaciones. Una vez hemos pasado la barrera de la instalación, pues es más fácil volver a instalar. Y eso, pues es posible o se produce gracias a que las aplicaciones están instaladas en el dispositivo, con lo cual es muy fácil volver a entrar. No tienes que acordarte de cuál era la web o volverla a buscar en Google a ver cómo era, porque no te acuerdas, sino que está en tu móvil, está, o la buscas, entras. O la tienes incluso en tu pantalla de inicio y vas a entrar cada vez que quieras, sin necesidad de acordarte de cuál es la página. Otra característica de por qué enganchan más al usuario, se los fidelizan, o consiguen que los usuarios vuelvan, es porque son capaces de enviar notificaciones. Las aplicaciones envían notificaciones, entonces informan al usuario de que ha ocurrido algo, de que tiene información que le va a interesar y eso consigue que el usuario vuelva a entrar en la aplicación. Y otra característica muy importante es que algunas, algunas o muchas, funcionan sin necesidad de conexión. Hay muchas aplicaciones de los móviles que incluso aunque nos quedemos sin cobertura, siguen funcionando. Entonces son tres características que no están en nuestras webs y que consiguen fidelizar a los usuarios o conseguir que los usuarios vuelvan. Entonces, una aplicación web progresiva pretende juntar las ventajas de las dos. Siguen siendo webs, es decir, son páginas web que se pueden visualizar en cualquier dispositivo. El alcance es el máximo, por lo tanto los nuevos usuarios, vale, pues son los mismos que los que tenían las webs. Pero, si hacemos nuestra web progresiva, vale, pues conseguiremos que se puede instalar en un dispositivo móvil, que pueda enviar y recibir notificaciones y que pueda funcionar sin conexión. De forma que tenemos las ventajas de la web y las ventajas de las aplicaciones. Entonces, con estas características, vale, nuestra aplicación se denomina aplicación web progresiva. Esto es lo que es una aplicación web progresiva. Una web que se puede instalar en los dispositivos, que envía notificaciones y que puede funcionar sin conexión. De forma que el usuario podrá volver de forma muy fácil a nuestra web a través de una notificación o simplemente porque tiene la web instalada en su pantalla de inicio. Y nada, pues eso es, son las aplicaciones web progresivas.